Nostushi Aruba, Perla del Mar Caribe, favorito para su atracción en turístico, tranquilidad y hospitalidad de Nostrandena. Tiene el primer año de gobernación de su excelencia, Ministro Dange Oduber, que dirigía el pilar de Nostrandomía y Estaturismo, a quien encarga para seguir elevar nuestro producto y tres turistas de calidad. Por señalar el aumento de turismo stay over y cantidad de visitantes en la cuya queda crece, mencionando también las diferentes líneas de crucero que incluye la ruta de la ruta y para otro año lograr subir gentilmente haciendo una riva de vuelo en la internacional. Y por el año del Ministerio de Turismo, Salubridad y Deporte, cuenta con diferentes logros. Por ejemplo, a derecha el torren delante del Río Antillas Hotel y el saque de incorporación del propio Río Hotel. Me gustaría mencionar el proyecto de expansión de nuestro aeropuerto internacional, Gateway 2030, un proyecto gigante con lo tiene un costo de $275 millones y creando más de 400 cupos de trabajo. El saque de estimular nuestra economía, de crear entrada para el gobierno de Aruba y un empuje para el GDP. Su excelencia, Ministro Dange Oduber, ya acaba de firmar para Turcos ser canalizado. Otro detalle interesante es el proyecto Borgwak Malmok, que está iniciando el primer cuartal de 2019. También, el Ministerio señaló el proyecto de Baby in Rogers Beach, que consistía en la renovación y construcción del complejo deportivo en su totalidad. El kiosco, PIR y el lugar para parqueer lo inicia así que hay que abrir. El proyecto Trapina Malmok, así que creamos más espacio para la creación y el andamiento. El primer año aquí, estábada ya nadie reto, expectativa y concretización. Pero, resumiendo, estábada uno satisfecho para su excelencia, Ministro Dange Oduber.